¡Gracias por ver el video! Como hemos sufrido toda la temporada, ha sido así para sufrir hasta el final, pero bueno, nosotros tenemos una opción, mejor posición y bueno, tenemos que tratar de aprovechar de eso. Hay una opción, Rango lo decías ahora, se llega al último partido de la temporada con opciones, pero después de donde se venía, de ese buen partido frente al Valladolid, no sé qué explicación encuentras a la imagen de hoy. No, bueno, mira, imagen de hoy tiene sus circunstancias, yo sé, yo soy decepcionado también como vosotros y como afición y es normal. Pero mira, ya nosotros fuimos antes de partidos condicionados para empezar partidos con algunos jugadores que no querían empezar, solo para repartir, para dar minutos algunos y otros, porque hemos tenido tres, cuatro o más jugadores que no podrían aguantar a jugar 90 minutos y bueno, nos condicionó muchísimo, sobre todo que hemos tenido una idea después de Madrid empezar con un equipo diferente. De eso, eso no puede dar justificación para algunos momentos, pero nos faltó, nos faltó muchísimo agresividad que hemos tenido otros días, nos faltó en principio, hemos estado bien, controlado bien en primeros diez minutos, pero después el equipo se separó, después hemos intentado con los cambios también y hemos tenido un buen rato que podríamos aprovechar alguna de las oportunidades y no hemos dado, ellos estuvieron superiores que nosotros y ganaron merecido. ¿Y cómo está el grupo? Porque no te gusta entrar al vestuario después de los partidos, pero imagino que ahora… No, yo entro siempre al vestuario después de partidos, siempre al vestuario después de partidos, no me gusta mucho hablar, pero el grupo está como tiene que estar ahora, como puede estar. Todo el mundo quería terminar hoy de bien, clasificarse y no hemos podido, nos toca luchar hasta el final y lo único que no puede ser que en momentos hubo, pero vamos a hablar con ellos sobre todo durante esa semana, que hubo momentos que hemos dado más espacio a rival para parecer que no tenemos una potencia para cambiar eso y eso que me molesta más que todo. Pero bien, que los chicos hay que recuperar, recuperar el ánimo y ir al último partido a por todos. Franco, buenas tardes. Has insistido en la defensa de cinco por primera vez en casa. A la media hora has cambiado. ¿Qué no te estaba gustando? Mira, nos quedaron un poco… En principio estaba bien, porque ya hemos cogido referencias y salieron bien y de verdad que ellos no querían, no tenían tanto espacio y tantas oportunidades. Luego hubo un rato en juego cuando hemos llegado, sobre todo en el medio, nos hacieron superioridad y no hemos llegado de los centrales. Eso que era idea, que los centrales cubren el medio para tener más… como arriba queríamos ser más peligrosos para tener Rico y José más cerca de la área de ellos. No salía eso como hemos pensado, teníamos que cambiar. Luego hemos tenido algunas opciones. Hemos tenido un buen rato en primera parte con eso. Nos colocan un gol de una jugada individual, de un chute. Eso influye muchísimo, sobre todo con este tiempo hoy que hemos tenido. Y después, en segunda parte, ellos estaban bien colocados atrás, esperándonos, que es normal, con 2-0 de ventaja, teniendo mucho espacio para contraataque, que es una de las armas favoritas de ellos. Y tenían algunas opciones más. Nosotros también teníamos algunas dos oportunidades que podríamos meter con un gol. Podríamos cambiar el ánimo y todo para dar más vida al equipo. No hemos hecho. Bueno, hay que tratar lo que hemos hecho mal hoy para no repetir e intentar así hacer las cosas bien. Hola, Arranco. Buenas tardes. ¿Ha salido el partido como lo tenía dibujado en su cabeza? Ya he dicho yo antes que no ha salido. Por eso hemos cambiado. Por eso hemos cambiado. Hemos querido estar más arriba, más en campo de ellos. Aparte que son peligrosos de contraataques, pero que están más cerca y eso. Y hoy de verdad que no ha salido así como hemos querido. Pero, bueno, por calor, por otras cosas, por no sé qué. No buscamos excusas, pero algo ha sido. Y bueno, eso vamos a hablar esos días con los chicos. Mister, ¿le preocupa que el equipo puede llegar un poco bloqueado mentalmente al partido de Leganés? ¿O cree que tiene fortaleza suficiente para...? A mí me preocupa solo qué jugadores voy a tener. Porque nosotros olvidamos mucho que del partido de Valladolid hemos tenido varios cambios. Y ya hemos tenido varios jugadores dentro que no están en condición para jugar 90 minutos. Y fuimos obligados para usar. Eso lo he dicho antes. Y yo creo que eso también tiene muchísimas influencias. Pero no damos... Por mi parte, yo nunca no quiero que eso salga como una excusa. Pero yo creo que damos muy poca importancia a esas cosas. Pero tener a la gente en banquillo, a la gente, voy a repetir una vez más, que siempre cuando hemos ido a la gente para que podría mantener el nivel o subir el nivel. Y nosotros hoy no hemos tenido en campo, hemos tenido jugadores que en normales circunstancias no empezarían este partido. En los últimos minutos del partido se ha visto a William, que se llevaba bastantes veces la mano al muslo. ¿Son unas molestias o unas molestias sin más? Bueno, todavía no sé. Yo cuando hablé con él me ha dicho que es un golpe, que ha sido un golpe. Pero ya vamos a ver, que descansan hoy y mañana hablamos con más tranquilidad y a ver qué son con los golpes y con las heridas. Uno de los cambios rancos ha sido el de José Fernández. Parecía que se marchaba con cara de dolor. No sé si sabéis ya qué le ha pasado a José. No, José, que tenía una molestia el muslo por encima de la rodilla, que le subió, que no sé exactamente, no sabe decir ni él qué ha sido. Ha caído eso y luego como si ha subido el muslo y pedía el cambio. También un cambio que no era entre los planes para cambiar. Gracias. 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 Gracias.